En efecto, el día de hoy hemos mantenido una importante reunión con el señor Presidente Constitucional de la República y en esta reunión hemos abordado algunos temas importantes entre los cuales me permito señalar los siguientes. En primer lugar, nosotros como gremios estructurados del país en las diferentes modalidades del transporte, consideramos que tenemos que respetar el régimen constitucional, legal del país y democrático y por lo tanto hacemos un llamamiento nacional al diálogo nacional para que se respete la democracia en el Ecuador. En segundo lugar, hace algún tiempo atrás nosotros venimos en una posición de planteamiento para generar mejores condiciones de trabajo. Entre los aspectos fundamentales que hemos planteado está la seguridad nacional en las carreteras, en las ciudades, porque frecuentemente estamos siendo víctimas de asaltos, robos, atracos. El día de hoy el señor Presidente ha dispuesto para que se implemente un plan nacional a través del excedente del ESPAD, de seguridad en las ciudades, que permitirá tener puntos de descanso en las carreteras seguros y se crearán redes integradas con la policía, el ejército, para que todos los transportistas en puertos, en carreteras podamos trabajar. Hemos pedido como parte fundamental de la economía del país que se generen líneas de desarrollo de crédito para la reactivación productiva de nuestro sector, todos los temas de carácter regulatorio, burocrático, que se simplifiquen, porque nosotros lo que queremos es que los trámites que llevan las instituciones públicas y hay un compromiso del director nacional, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Tránsito, para que se simplifique, se modernice y se transparenten todos los trámites y la tramitología a nivel nacional. Es decir,